Este corazón que aún te quiere Y está muriendo al descontarte Cómo se muere la luz del día Ya no puedo más Tú me haces falta Vuelve conmigo Alma de mi alma Mi hija mía ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Vuelve conmigo Vuelve conmigo Y ya podrás tener El mundo entero Y entre tus manos Toda la bici Y otro cariño Dejar que el mío Pero yo veré Vuelve conmigo Vuelve conmigo Y entretenemos a Isabelle Isabelle ¡Vuelve! 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 A ver, Isabel, ¿qué número hará? La 10 A ver A ver A ver A ver